Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos así se hace un drift sobre nieve con un Ferrari Testarroza que cuesta tan solo 40 millones de euros y bueno, como sabemos un Ferrari modelo 250 Testarroza de color blanco año 1958, uno de los automóviles más caros del planeta derrapando sobre una pista de nieve de esta manera bueno, se lo habrían imaginado así, bueno ahí ven una imagen en movimiento precisamente de este mismo coche derrapando en la nieve pero sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, cuando alguien posee un coche con gran valor más todavía si se trata de un coche clásico tremendamente exclusivo, en los tiempos de hoy en día no se suele sacarlo mucho el garage y bueno, todo sea por mantener y muy probablemente seguir aumentando su valor con el paso del tiempo y bueno, con un poco de suerte algunos afortunados podrían verlo en algún concurso Elegancia o encuentro similar evitando todo lo posible hacerlo rodar pero hay que olvidarse de verlo por una pista a pleno rendimiento como solía serlo cuando se ideó y bueno, sin embargo, de vez en cuando ocurren excepciones bastante alucinantes como este Ferrari 250 Teta Rosa haciendo drift en una pista de nieve como si alguien fuera un niño y bueno, no se habla de un automóvil cualquiera, ni siquiera entre los clásicos y bueno si no, ni más ni menos de que es uno de los coches más caros jamás vendidos y bueno durante la reciente década, algunas de las pocas unidades que existen de este coche clásico de carrera de Ferrari se vendieron por cifras que rondan los 30 millones de euros y en el caso de esta misma unidad que aparece en el video de esta nota noticiosa según la descripción incluso se habla de un valor de 40 millones de dólares y bueno, es demasiado dinero como para poner en riesgo una obra de semejante valor practicando una conducción con este nivel y bueno, sin embargo, ahí está en un evento que reunió a buena cantidad de coches superdeportivos en St. Moritz, en los Alpes Suizos donde también se llegó a ver una leyenda al legendario ganador de las 24 horas de Le Mans el danés Tom Christensen, haciendo lo propio con un auto unión Type-C y otros coches clásicos de incalculable valor y bueno sin duda, un enorme espectáculo que dejó al público asombrado y que el youtuber Barrix, un colega mío de YouTube inmortalizó en uno de sus últimos videos donde se puede ver a este coche barqueta este coche barqueta, quiero decir, y su perfulsor tipo V12 moverse sorprendentemente bien por la nieve y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao